Finanzas personales en Indigo Noticias 2.1 Querido Yanko, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos con mucho gusto. Hola, Yanko. Hola, mi querido Chiqui, querida Máfer, querido Héctor, ¿cómo están, amigos? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, bien, y adiós, muchas gracias. Oigan, dándole continuidad a lo que hemos estado platicando del superpeso, se acordarán lo que platicábamos de los limones y lo que platicábamos de la oferta y la demanda y todo esto que hemos platicado durante muchas ocasiones y que fuimos muy puntual, hace un programa referente a no comprar billetes verdes. Vimos en los últimos días también el hecho de que la quiebra de los bancos gringos pues resulta que rebotaron con el precio del dólar, ya lo habrán visto. El superpeso de 18 pesos, ¿no? Pues ya no es superpeso, ya está subiendo nuevamente, cosa que comentamos que iba a suceder. Ahora bien, ¿a ti te gustan los billetes verdes, mi querido Chiquen? Bueno, pues la verdad, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, mi querido Yanko. ¿Te gusta invertir en dólares? Yo tengo un producto de mi seguro de ahorro para el retiro que tengo ahí es en dólares. Muy bien, bueno, pues les tengo una noticia, que afortunadamente existen productos de inversión como puede ser el seguro o puede ser un fondo de inversión denominado en moneda extranjera que pueden ser dólares o pueden ser euros o alguna otra. Entonces, la recomendación es no compren billetes verdes para guardarlos en el colchón ni en una caja de seguridad, ni en el buró, ni en ningún lado. No compren billetes verdes. Compren fondos de inversión o seguros que estén denominados en moneda extranjera y entonces se te va a cumplir eso de tener dolaritos. Muy importante, y con eso termino, jóvenes, tienen que ser productos vendidos por empresas que tengan autorización para trabajar en México. Pueden ser extranjeras, pueden ser gringas, pueden ser suizas, pueden ser alemanas, pueden ser lo que quieras, pero que tengan autorización para trabajar en nuestro país. Hay muchos casos, y voy a hacer un programa específicamente, en donde te dicen que vienen de no sé qué parte del planeta, en donde no vas a pagar impuestos, en donde te vas a brincar al gobierno y la ambición rompe el saco, porque entonces te vas a ir con el canto de la sirena, recordemos al señor Ulises en la odisea, y pues vas a perder todos tus ahorros. Recuerden, empresas reguladas bajo las leyes mexicanas. Y ahora sí, inviertan en dólares. Ay, pues está bien, está muy interesante. Y al final, decíamos, tú y yo tenemos unos productos en dólares. Oye, Yanko, ¿hay algún padrón en donde pueda verificarse justamente todas estas empresas autorizadas por el gobierno mexicano? Gran pregunta, Héctor, gran, gran pregunta. Muy bien. Sí, por supuesto, te puedes meter en la página de la Conducef, ahí vas a verificar todas las empresas que tienen autorización para trabajar en nuestro país. Buena pregunta, Héctor. Gracias, querido.